10 datos curiosos sobre Messi Primero, de niño jugaba los partidos callejeros con sus hermanos Matías y Rodrigo y con su primo Tommy y apostaban un refresco Segundo dato, en Alemania 2006 se convirtió en el jugador más joven en representar a Argentina en un mundial sustituyendo a Maxi Rodríguez en el 74 del partido contra Serbia en ese partido asistió en un gol y marcó el último terminando el encuentro como blanqueada de 6 a 0 Tercero, uno de sus pasatiempos favoritos es el PlayStation le encantan los videojuegos de fútbol y es casi invencible según sus compañeros A los 11 años le fue diagnosticada una deficiencia en la hormona de crecimiento River Play se interesó en él, pero no podía pagar el tratamiento que llevaba Carles Rechac, director deportivo del Barcelona, lo firmó tras verlo jugar ofreciéndole cubrir los gastos médicos necesarios para corregir el problema ¿Qué les parece? Quinto Su música preferida es la cumbia El grupo cordobés la banda del Tigre Ariel compuso la cumbia Messi la cual hace referencia a su nacimiento en Rosario y su paso por las inferiores del New Soul Boys recordando que alguna vez le dieron la espalda por sus problemas de crecimiento Sexto Con Carlos Tevez como pareja propició la única derrota que Maradona sufrió en el famoso Food Tennis en el programa La Noche del 10 Séptimo Uno de los vicios que siempre evidencia en las concentraciones es dormir como oso La mayor parte del tiempo permanece en su habitación acompañado por su laptop en la que descarga música Octava En la encuesta publicada en la página de internet del diario Marca de España en el 2008 en la que participaron más de 75 mil personas el 78% de los votantes consideró que Lionel Messi es actualmente el mejor jugador del mundo Interesante Novena Su platillo preferido son las milanesas a la napolitana Filetes de pechuga de pollo empanezados cubiertos por una salsa de tomate Unas rebanadas de jamón gratinadas con queso Pero me gustan las que prepara mi mamá No las que sirven en los restaurantes Décimo El 27 de junio del 2005 La institución ULE extendió su contrato con una cláusula de restricción de 150 millones de euros 30 más que Ronaldinho Tres meses después, el 16 de septiembre Barcelona le dio salario de primer equipo y vigencia hasta el 2014 ¿Qué les parecieron estas curiosidades? Dale like y sígueme Paso de favor La est memoria 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 Did這種